Buenas tardes, hoy día es jueves 20 de febrero de 2020, acá soy en mi trabajo. Bajé al sótano 4, es un gran edificio de unos 17 pisos, tiene cuatro sótanos de cochera, y bajé para darme una ronda y se pasó a mostrarles esta magnificencia que son los estacionamientos de los edificios. De departamento de vivienda, acá soy en Lima, Perú. Voy a filmar brevemente porque no puedo apartarme de mi puesto. Yo trabajo de conserje, de portero, y lanzo en un edificio, en varios edificios, en varias empresas. Hago servicios para varias empresas. Me especializo en edificios nuevos. Me contratan a veces para detectar problemas en los edificios. En secreto, obviamente, me contratan en secreto. Para detectar errores en el sistema general de funcionamiento de edificios. Es mi especialidad, yo informo, esa es la sala de bombas. Yo informo y se logra implementar soluciones, perfeccionar los diseños del futuro en edificios. Y, por supuesto, aquí está la rampa. Va el sótano 3. Pero no voy a subir, no es el caso. No debo abandonar mucho mi puesto. Mucho tiempo, dije, perdón. Ese es un edificio de tres torres, inmenso. Entonces, como les decía, me envían cotidianamente, en secreto, me envían empresas de administración, me contratan mis servicios. Entonces, me envían para detectar errores. Estoy en un tiempo breve, semanas, meses, no a veces días. Y este es el sótano 3. Y así, así va subiendo el sótano. Lo cotidiano, como todos pueden conocer. Entonces, como les digo, hay empresas que me contratan en secreto para que yo informe. Y gracias a eso se hacen nuevos diseños arquitectónicos, nuevos diseños que implementan para dar soluciones. Por ejemplo, lo primero que detecto en este edificio, donde estoy haciendo ronda, es que el ambiente está cargado de humedad. Como ustedes que se escuchan, el sonido de la sal de bombas, está por lo general en el último sótano de cada edificio. Está cargado de humedad y eso podría, con los años, generar pulación microbiana. Y eso ocasiona en los residentes, ocasiona enfermedades crónicas referentes a la gripe, a la garganta, a veces a los pulmones. Todo lo que es cardio, perdón, eso pulmonar. Entonces, eso es lo que quería contarles. Eso es todo. Es la cosa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la cosa. Acá continúo con el video. Subía un piso superior al azar. Puede ver. Un piso superior al azar. Un piso superior al azar. Un aportador, un piso superior al azar. Esta es la segunda parte unida, que pueden ver. Se lleva el piso 17. Entonces, yo normalmente doy rondas. Me he especializado en todo tipo de funcionamiento del edificio. en la funcionalidad, ya sea desde el aspecto eléctrico, gajas de pase, sistema de bombas de impulso, bombas hidroneumáticas, todo lo que concierne a un edificio, departamento de vivienda, eso domino y puedo dar informes sobre, como les dije, sobre errores. Tengo una percepción muy desarrollada, una percepción muy apreciada y es justamente por eso que contratan empresas para informar sobre posibles errores. Entonces, yo mido con la vista, con tu mente, observo el diseño, observo las distancias, el ancho, mentalmente todo el ancho del piso, las escaleras, la actitud en las gradas, la varanda, la posición, incluso el diseño, no solo el diseño, sino la pintura, el color, cómo está pegada la pintura a la pared, en qué grado está sujetada, el grado de suavidad, si puede, si tiene posibilidad de manchar, de no. ¿Ven cómo se sale? Apenas se toca unas veces. Entonces, todo eso ayuda a implementar, aunque no se use esa palabra, pero ayuda a desarrollar nuevas, nuevas fórmulas, por ejemplo, hay pinturas como yo, nuevos desarrollos electrónicos para focos ahorradores. De hecho, estos focos red, que son super luminosos, perdón, focos red, que usan poco voltaje, han sido una de las consecuencias de mis informes. Y eso quiere decirles. Muchas gracias. Es la cosa. Bueno, entonces, es la tercera parte del video. Tengo que estar cortando acá un rato, porque viene un propietario, o sea, suena algún ruido, y tengo que estar alerta. Acá, en este caso, voy a finalizar, es una cabina, es la cabina interior del ascensor. Está protegida, como es un edificio nuevo, está protegido con cartón, para usar este ascensor como de carga, ¿no?, donde está el piso, está protegido. Entonces, hablando de eso, hace años se pudo dar solución. Se hizo muy común acá en Lima, el uso de lonas para colgar en las paredes, ¿no? En este caso, las lonas se ponen ganchitos arriba, vestidos, y se cuela la lona para proteger el espejo, las paredes, las paredes de metal. En otro caso, la solución que se implementó, porque no solo me encargo de informar sobre errores, sino de dar soluciones. En este caso, se hizo costumbre desde hace años, el uso no de material metálico, sino el uso de plástico, sobre todo en una marca que se hizo muy conocida, la marca Corona. Corona, ¿no?, una marca de ascensores. Entonces, como les digo, no solamente se trata de informar sobre los errores, sino de implementar o gestionar soluciones, ¿no? En este caso que les informaba de él, en este caso que les decía de él, cuando estábamos hace unos minutos en la sala, cerca de la sala de bombas, normalmente hay pulación microbiana a lo largo de los años, hay pulación. Se manifiestan las paredes cuando se presentan homosea o humos verdes, y eso produce problemas respiratorios en los residentes, en los residentes del edificio. Siempre es bueno tener esto, plantear soluciones, ¿no?, ya desde la pintura y el diseño hasta el aspecto de la ventilación. Aunque el aspecto de la ventilación no es muy trascendental, no es muy trascendente en ese sentido. De hecho, un alumno que está hablando últimamente de reírse de la crisis, el desarrollo, es muy ampliado, y generar emociones que se pueden producir a una zona de partida. Aquí está la reacción, y la obra de la utilización, favorece. ¡Suscríbete! 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 Entonces, no solo se trata de informar en errores en mi caso, sino de dar soluciones. Y en eso consiste la tercera parte del video. Obviamente, por seguridad no puedo filmar lo demás del edificio, pero quería contarles algo de mi actividad, como portero o conserje, vigilante de edificios. Me he especializado en dar informes en secreto, y desde ahí, como les dije, se plantean soluciones como intervención o intervención de personas especializadas. No solo en el diseño, sino ya en la textura de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya regreso que están viniendo. Por último, acá voy a filmar una sesión corta. Este es el baño y servicio de conserje. Este es el baño y servicio. Entonces, a lo que me quería referir es a la ventana, los ductos de ventilación del edificio. Normalmente se presentan en baños, ¿no? Entonces, comúnmente no ventila mucho, se carga el ambiente de edor y temperatura, pero poniendo en el ducto un tubo que viene desde la base del inicio del edificio, de la superficie, hasta traspasar a la parte más alta. Un tubo con proyección de rayos infrarrojos, ultravioleta, usando un material especial, se puede generar que desde el cielo, desde la atmósfera, ingrese una corriente de aire que pueda ventilar. Son soluciones muy prácticas, muy simples, que no se dominan, pero sí ayudan grandemente, ¿no? Esa solución ya la escribí en internet hace mucho tiempo. Sin embargo, haciendo este video va la locación para mencionar, ¿no? Es la cosa. Eso sería todo, bueno, con respecto a este video que voy a poner en mi canal paginar. Es la cosa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la cosa.